Me conocen como el doble R, flaco el señor miedo Pa' lo que se le ofrezca, mi equipo está que tienta Troque a todo terreno, se mira la clica, vamos patrullar Mi grupo el líder realdo, en los monstruos blindados Los drones con C4, y con los antiaéreos Siempre estaremos listos, conquistando el terreno Por orgullo de Jalisco, recuerdo el retiro que me vio crecer En mi alma llevo todo, de cuando estaba morro Que mi familia primero vieran como extraño a mi padre y mi hermano Se encuentran en el cielo, al diario los recuerdo Siempre estoy a la orden, del señor Andón Mencho Y también de sus hijos, a los brontos nos vemos Pura fuerza rígida viejo Y arriba Jalisco Atrope Puro Aldo Trujillo Pura mafia de la calle viejo No falta el respeto, que mis muchachos van listos pa' pelear La confianza agradezco, pero trae mis respetos Los muchachos que traigo, que hay miles militares, también rancheros Somos una familia, nos repamos la vida De alzada hasta la muerte, lo que nos hace fuertes Esto no ha sido suerte, ni llego de repente No gusta empezarme, siempre dejar un grupo los más exclusivos En fecha de septiembre, con buen ambiente siempre El doble rey ya se despide porque seguirá sus pendientes Al orden de Nemesio, ya sabes que hay aprecio Gracias a mi Sanjuda, por siempre protegernos A mí, a mis muchachos Ay, nos miramos luego A huevo viejo Y así suena la fuerza rígida, mi compa Jesús Así es mi compa Trujillo ¡Oh, tu esperanza! ¡Señor! ¡Your solución! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!